Radio Enlace Internacional El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación Con Alfonso Montalegre y Jaime Vágena Hola amigos, bienvenidos a Radio Enlace Internacional En Rapanui o Isla de Pascua, una isla única en nuestro planeta por ser la isla habitada más apartada del mundo También encontramos interesantes aspectos que conciernen otro asunto que nada tiene que ver con la arqueología Por ejemplo, la isla es también un lugar estratégico para las comunicaciones e investigaciones científicas y espaciales Hoy retomamos nuestro viaje por Tepito o Tejenúa, el ombligo del mundo Como llamaron a la isla de Pascua los primeros pobladores hace cientos de años atrás Esa isla polinésica fue anexada por Chile el siglo pasado Y el primer europeo en llegar hasta ese recóndito punto en la mitad del Océano Pacífico fue un holandés El almirante Jakob Rochefein en 1722 La isla de Pascua de 165 kilómetros cuadrados tiene actualmente una población de 3.000 habitantes Estando tan lejos de todo, en Tepito o Tejenúa, el ombligo del mundo Los medios de comunicación como la radio en Onda Corta forman una especie de cordón umbilical Que une a la isla y su población con apartadas regiones del mundo Con el Chile continental y con otros países latinoamericanos y del Pacífico La escucha de emisoras internacionales de Onda Corta se hace imperiosa allí Claro que en la isla de Pascua también tiene emisoras de radio locales Dos para ser más exactos, Radio Manuquena y Radio Baikaba Ambas operan en la FM Radio Manuquena transmite la frecuencia de 101.7 MHz En la banda de frecuencia modulada Sus programas son variados, presentados en español y también en ocasiones en Rapa Nui Un idioma polinésico con raíces de otras lenguas del Pacífico como el tahitiano y el maori de Nueva Zelanda La música de Rapa Nui presente esta mañana aquí en Baikaba FM La del sonido estéreo digital El programa Música del Pacífico Sur El día de hoy dedicado a nuestra música Rapa Nui Parte de la producción radial se realiza en la isla La otra se complementa con programas grabados y con la retransmisión en vivo vía satélite de cadenas de radio chilenas Solo durante esas horas se escuchan anuncios comerciales del Chile continental Tanto Radio Baikaba como Radio Manuquena no tienen comerciales Eso se debe a que ambas estaciones fueron fundadas por la Fuerza Aérea y la Marina de Chile Pero en la isla de Pascua hay muchas más cosas en medios de comunicación La vez anterior nos quedamos visitando el centro de operaciones de la radioestación marítima de la isla De la dirección general de la Armada Marítima Un centro así es de suma importancia No solo por estar ubicado en un lugar estratégico También para el tráfico de barcos mercantes Esto incluye entre otras cosas el servicio de radioayuda Y también servicio de meteorología La estación mantiene las 24 horas un servicio permanente de monitoreo y de transmisión con otras estaciones Principalmente con la emisora marítima de Valparaíso La llamada Playa Ancha Radio Sigamos conversando con uno de los cuatro operadores que manejan la estación Eduardo Elgueta El personal se turna para que el servicio funcione las 24 horas Pero durante cuánto tiempo permanecen estacionados en la isla Bueno pues Eduardo nos cuenta estos y otros detalles durante nuestro paseo por la emisora marítima Acá es relativo, acá nosotros venimos, estamos viniendo acá a la isla por 3 o 4 años 4 años, hay personas que se han quedado un poquito más Pero es más o menos el tiempo que nosotros tenemos acá 4 años para generalizar más o menos acá en la isla Y una vez que uno ya empieza a agarrar el ritmo Porque Playa Ancha Radio es similar Es similar, pero hay otras cosas que aquí no se ven Creo que ya se hacen otras cosas Aquí uno está ligado más a la parte marítima netamente hasta el lado del mar Mercantil Claro, mercantil, uno trabaja como gobernación marítima Y nosotros trabajamos como gobernación marítima y como radioestación marítima Y lo que es Playa Ancha Radio trabaja solamente como radioestación marítima La gobernación marítima es independiente y está en otra parte ¿Y podrías contarnos algo sobre Valparaíso, esa base que me estaba diciendo al principio? Claro, Valparaíso es radioestación Playa Ancha, Charlie Bravo Víctor Brinda un servicio bastante amplio de lo que es, todo lo que es radio telefonía En HF, en BHF, Radio Telegrafía, Tierra Buque, Buque Tierra En Radio Telex, el servicio de Autotelex que funciona bastante hoy en día En Valparaíso y todos los naves que tienen el servicio de Autotelex Que realmente hay algunos que están usando el Morse El Morse prácticamente dicen que se acaba, decían que era el 95 Otros han dado otras fechas de acuerdo a los organismos internacionales Que estipulan o que rigen todos estos reglamentos y leyes Pero realmente el Morse se sigue manteniendo Y los que es Valparaíso en Chile, todo lo que es Buque, N cantidad Trabajan con radio y telegrafía Y también utilizan el Faximil, por onda corta Se está usando bastante, bastante el Fax Lo que está desplazando, siempre como el Morse, como que se está desplazando un poquito Pero siempre se mantiene, se ha mantenido vigente Y luego que otro que se mantiene vigente es el Autotelex Es un sistema en el cual antes se necesitaba unas tres personas para trabajar en él Con otro sistema que había, pero con el Autotelex se simplificó todo esto Y simplemente trabaja solo Al menos mal para eso es una pantalla La cual se enlaza por el intermedio de una cierta frecuencia Y ese hace el traspaso automático a la agencia No se necesita una persona en pantalla, en teclado Que esté administrando o trabajando con la nave Para traspasarlo con un Telex a la agencia Simplemente el modem que tiene esa pantalla de Autotelex o Radiotelex Lo hace automáticamente por intermedio de la agencia Por comando, es decir, TeleX, TeleX Ese tipo de comando Package Radio creo que se llama eso Volviendo un momento al Morse ¿Quiénes siguen utilizando ese sistema? Todo lo que, en realidad, el Morse siempre se va a seguir utilizando Pienso, de acuerdo al país de donde provenga el buque ¿Por qué? Porque si es un buque que realmente provenga de una agencia La cual tiene bastante dinero Le van a instalar los sistemas más modernos Pero siempre hay agencias y naves Que no tienen tal vez el suficiente dinero Para instalar un sistema bueno Como las últimas naves que han instalado Inmarsat Llegan, llaman por teléfono Y hacen el pedimento o el Telex vía Inmarsat El hecho de que usen Inmarsat Es algo expedito Para lo que es carga, lo que es vibre Lo que es comunicación misma Y el buque o los agentes del buque No se hacen ningún problema en usarlo A pesar que es sumamente caro ¿Por qué? Porque va todo cargado En lo que el mismo contenedor En la carga que transportan ellos Pagan las personas que envían aquella carga Sí, porque hace unos años se anunció Que el sistema Morse estaba completamente muerto Y que de ahora en adelante Digo, hace tres años Que los satélites tomarían totalmente este servicio Pero entonces veo que en realidad Seguirá viviendo el Morse por muchos años más De que ha disminuido el tráfico Morse Morse en telegrafía Ha disminuido bastante Porque como les decía anteriormente Me preguntaban el fax Se usa mucho Sobre todo los buques japoneses Los buques japoneses no se hacen ningún problema Hoy en día en evacuar su tráfico De lo que es provisión De lo que es chip chandler De lo que es pedimentos Todo lo que sea provisión Y emergencias Lo que sea Todo lo que es tráfico de ellos Cualquier cosa En sí, de toda nave Generalmente los buques japoneses Se enlazan directamente con el satélite Y mandan Se enlazan con el teléfono Que tiene Play Ancha Radio Y mandan el fax automático No enlazan por telegrafía Que una frecuencia de llamada Que una frecuencia de trabajo No se hace ningún problema Mándan el fax Y el fax llega Y oigan Se está llegando tanto Se tomaría como un servicio especial Bueno, nuestros oyentes Se estarán preguntando Bueno, ¿y qué es ese ruido que estás? Se está escuchando al fondo De esta entrevista Eduardo, ¿nos puedes dar un pequeño tour? Porque vemos aquí un montón de aparatos De recepción y de transmisión ¿No? Y que uno de ellos El parlante está todo el rato abierto Es por si Están monitoreando Por si nos pueden llamar Por si nos pueden llamar Claro, correcto No hay problema Acá nosotros tenemos Todo lo que es Por ejemplo Este es un equipo de HF ¿Ya? De HF El cual mantenemos Con la frecuencia De canal 1621 Que la frecuencia 16.420 ¿Ya? Y a la vez A cierta hora nosotros Escaneamos Y mantenemos en escucha Todo lo que es el canal 1621 El 1221 El 821 De acuerdo a lo horario ¿Ya? Que estipula esta radio Dentro de los reglamentos Y los organismos vigentes ¿Ya? Mantenemos en escucha Cierta frecuencia Cierto, es alta frecuencia Por lo tanto Onda corte Y vemos que uno de ellos Está sintonizado En 16.420 Será en banda lateral ¿No? Eso USB Tenemos también un lector Un lector Para todo lo que Respecta a radio y telegrafía Emisiones de radio y telegrafía Listas de tráfico ¿Ya? Si el buque tiene tráfico Nosotros lo mantenemos Nosotros le evacuamos su tráfico Ya sea como le decía anteriormente Para llamarlo Hacer el contacto De lo que es provisiones Y todo lo que el buque requiera A esta radio estación Y se le brindará Incluso lo que es todo Radio ayuda Es gratis ¿Ya? Le lanzamos con el médico Lo comunicamos con el médico Hay médicos especializados También saben Lo que es el procedimiento Telefónico ¿Ya? En la parte de comunicaciones De radio ¿Ya? Y el médico va a saber Desempeñarse con la persona Que está en el buque Y vemos acá Más aparatos ¿No? 13.330 Otro que está Sintonizado en esa frecuencia Una frecuencia convenida Para pesqueros ¿Ya? Y generalmente Andan pesqueros de Iquique Del todo litoral de Chile Y generalmente acá Se escuchan bastante bien ¿Ya? No sé Estamos bastante lejos Pero en realidad Los escuchamos bastante bien Es increíble Pero pueden monitorear Todo lo que es la zona del Pacífico Correcto Acá en otra mesa Tenemos un equipo de VHF El cual es el canal 16 Los 156.8 MHz ¿Ya? Que es un canal de llamada y contacto Escucha permanente Las 24 horas del día Al igual que las otras frecuencias Y el cual lo podemos nosotros Lo mantenemos a escucha ¿Ya? Y cualquier cosa que solicite Un buque que viene llegando A una, tres horas O cuatro horas de distancia De la isla Es el LASA por canal 16 Porque a veces el VHF La frecuencia como que no lo capta Porque está muy cerca Claro Eduardo Tenemos aquí un Telex Esta máquina tenemos LASA directo con Valparaíso En caso de que nos fallara El sistema principal Venimos a un sistema auxiliar El cual nosotros Hablamos directamente con la persona ¿Ya? Por el intermedio de pantalla Entonces cualquier problema Que tengamos Nosotros lo hacemos Por el intermedio de este Telex Que tiene pantalla Y podemos conversar Sin ningún problema Ya con la parte de Chile Cual sea que quiera Interesante, sí Y este otro equipo que tenemos acá Son las frecuencias Bueno, internacional Que está atipulada Dentro del organismo Que son los 2.182 kHz Que es una frecuencia En el cual de llamada y contacto también Dando pesquera Llamada, claro Justamente llamada y contacto La cual generalmente Se comunica en los buques Que tiene algún tipo de emergencia O bien O algún tipo de requerimiento ¿Ya? Y nosotros aquí se lo brindamos Los 500 kHz Que son la banda de radiotelegrafía ¿Ya? Escucha permanente De 24 horas del día Y en caso de que tengamos Bueno, algún SOS Estaremos dispuestos siempre A ayudarle Pendientes Están alertas Con lo que es la radiotelegrafía Sí Acá veo Una computadora Un computador Y un modem ¿Qué servicio tiene este equipo? Bueno, aquí tenemos el computador Aquí también tenemos Enlace directo Con el continente Con cualquier parte Que sea del continente Y todo lo que es tráfico Tráfico administrativo ¿Ya? De todo lo que es Tráfico marítimo Más que nada Y así se sienten más cerca del continente Aquí tenemos lo que es Lo que es la radiotelegrafía ¿Ya? En este momento Voy a llamar a Charlie Brown Víctor Que va al paraíso Que es difícil que me escuche En esta obra En todo caso Ajá Vamos a intentarlo Eduardo con ayuda de sus dos dedos Está pulsando dos teclas En ese momento Se llamó a Charlie Brown Víctor Que es Playa Ancha En Valparaíso En la radioestación Playa Ancha De Charlie Brown Yankee Que seríamos nosotros Que es Angaroa ¿Ya? Y se hace una llamada 3x3 Que bueno ahí De repente falla un poquito Nunca es perfecta Pero tratamos de que sea Lo mejor posible ¿Ya? Y Y como le digo En caso de que nos conteste Nosotros pasamos una frecuencia De trabajo ¿Ya? La cual enlazamos Y podemos comunicarnos con ellos Pero eso generalmente Se hace con las naves ¿Ya? Todo lo que es buque Y lo que generalmente se hace Cuando el buque no O si tiene otro sistema Más moderno Lo va a usar Va a usar el más moderno Que es lo que la radio De la gracia Bueno hemos visto que Eduardo es todo un hombre De comunicaciones Lo maneja de una forma Pero vamos Rapidísima este aparato Sí Me has dicho que vienes Por 3, 4 años Pasando a otro plano De las comunicaciones ¿No te hace falta Por ejemplo La radio de Chile La radio continental Bueno acá Echamos bastante menos Yo llevo acá poco Llevo 2 meses solamente 2 meses Y vengo por 3 años ¿Ya? Pero bueno Dicen te pito Te genú Al ombligo del mundo Significa ¿Ya? Para mí ha sido Por un lado Y es bastante bonito Una experiencia Creo que ha sido una experiencia Pero ni volante El estar acá El paisaje lo encuentro precioso Bueno estoy recién ¿Ya? Y bueno Hay que aprovechar bastante Porque creo que es una oportunidad Bonita estar acá Otra que he hecho de menos Sí He hecho de menos bastante La radio A pesar que tenemos radio Tenemos radio en directo Con Valparaíso ¿Ya? Y otra radio Dos radio en directo Con Valparaíso El operador Eduardo Helgueta De la radioestación marítima De la isla de Pascua En el próximo programa Seguiremos descubriendo Otros aspectos De las comunicaciones Desde el ombligo del mundo Será hasta entonces amigos Chao Radio Enlace Es una producción De Alfonso Montalegre Y Jaime Vágena Para Radio Nederland Todos los derechos reservados De la isla de Pascua De la isla de Pascua